Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz Lúdico. Me habéis pillado un cambio post-vacacional aquí de fondo que no está terminado, ya lo cambiaremos. Esta semana os enseño, por supuesto, los juegos vistos esta pasada semana, 4, los kilómetros cero que se marchan y un montón de novedades que tenemos, grandes, pesadas. Pero además, ayer mismo os he enseñado nuestra próxima novedad, que saldrá dentro de muy poquito, estad atentos, 3 wishes, y que nada en nada estará disponible para reserva y luego ya disponible para, bueno, para que se los lo llevéis a vuestra casa, este juego de cartas de intentar, pues, pedir 3 deseos. Me callo y arrancamos. Pues aquí estoy con los juegos vistos esta semana, nada, 4 juegos, la verdad es que han sido bastante sencillos. Por un lado este, 21 juegos de Divertinesia, que realmente no es un juego, sino que es un kit de juegos muy del estilo de juegos reunidos de toda la vida, pero unos componentes más limitados, más pequeños. Realmente cada juego, cada tablero es una carta, aunque ya os he dicho en el vídeo conociendo que algunos, el Crawler, por ejemplo, pues usa varias cartas, pero básicamente cada tablero es una carta y tenemos los componentes genéricos, dado, fichas, cubitos, takachips y alguna pastilla, pues para, y una bolsita, pues para completar 21 juegos diferentes. La verdad es que este 21 juegos de Divertinesia hay que cogerlo como lo que es, es un set de juegos muy sencillo, por ejemplo, si recordáis los Mint, Mintworks, Mint Delivery, etc., eran juegos muy chiquititos que intentaban concentrar toda la esencia de un tipo de juego concreto, colocación de trabajadores, pick and deliver, en fin, había varias, había 4 concretamente. Bueno, pues estos 21 juegos de Divertinesia intentan justo eso, pillar un poco la esencia de cada tipo de juego en 21 distintos, algunos lo consiguen más, otros menos. Es curioso ver cómo se monta un Dungeon Crawler, por ejemplo, bueno, sin Dungeon, un Crawler con este juego, pero os digo que aquí hay de todo, pues en roles ocultos, apuestas, pujas, hasta gestión de recursos, un poco de todo. No es que sea el mejor juego del mundo, cada uno de ellos el mejor juego de ese género, pero bueno, no está mal, si queréis tener un juego, una caja así con un montón de juegos para jugar esporádicamente, o para, bueno, jugar con los mismos componentes, con gente, pues no muy jugona, porque funciona bien para todos los públicos, os irá bien, porque la caja es chiquitita y al final las normas son sencillas, pero sí que nos permite experimentar un poco todos los aspectos o todos los tipos de juegos, mecánicas de juegos que tenemos, no todos, bueno, pero la mayor parte, 21 por lo menos, de manera que es como un menú degustación muy sencillito, muy ligerito, muy simple, es como un menú degustación básicamente de tapas, donde puedes probar algo y decir, oye, parece que me gusta el género este, pues de pujas, voy a ver qué más juegos de pujas hay, no me voy a quedar con este seguro, solo con este quiero decir, pero vamos a ver qué más hay, para eso me parece buena opción este, 21 juegos de divertir, sigan. Ningning es un juego de, bueno, de Mixing Games, que tiene su toque personal, con estas ilustraciones tan chulas, tan chivis, tan simpáticas, tan bonitas, y que nos lleva en este caso a un juego más puzzle de lo habitual para lo que estamos acostumbrados, digamos, un juego donde tendremos unas cartas, tendremos que ir colocando cartas, cambiando cartas y moviéndolas para eliminar de 3 en 3, o si podemos, de 6 en 6, que sería óptimo. Un juego que tiene alguna variedad, alguna expansión, o más que expansión, algunas reglas opcionales para complicarlo más, que funciona muy bien para todos los públicos, que escala bien de 1 a 6, tiene un modo solitario también, porque al final, como es un puzzle, básicamente, pues intentamos ser mejores que los demás, podemos hacerlo solos. Funciona bien y creo que es lo más puzzle que tiene, Mixing, entre lo que estamos acostumbrados a verlo, pero, repito, manteniendo ese espíritu, ese aspecto que es inconfundible de los juegos de Sergio Herrera. Aquí tenemos este GameStars Container, otro de estos juegos de party, en este caso es un juego que bueno, que nos hará reír un montón, porque es el típico party que es, pues, bueno, es chorrilla en cuanto a sus normas, no tiene nada, es lanzar un dado y decir unas frases. Es sencillo, en principio, de pillar la frase, ojo, no de jugar, es de pillar la frase, la frase es fácilmente reconocible, lo gracioso es ver cómo lo hacemos, pues, con la lengua afuera, o cómo sustituimos una palabra, a veces pasan cosas raras, o lo de las vocales, y nos podemos quedar un poco en shock, pero que lo suyo es, que son relativamente fáciles, se nos puede atascar alguna, claro, que relativamente fáciles de adivinar, para ir sacando muchas, 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 a ver quién tiene más puntos al final. Un juego que está pensado para grupos grandes, que bueno, se puede jugar cualquier número de grupos, cualquier número de personas, no hay problema, unas risas garantizadas en un juego muy, muy sencillito, no esperéis un juego profundo, es un party absoluto, esto es para sacarle a todo el mundo, casi diría para no sacarle a jugones, porque los jugones querrán algo un poco más profundo. Y por último, Stranger Things, este juego de Culmini, que nos mete en la serie de Netflix, en temporadas 1 y 2, y que realmente es un juego de ir gestionando las adversidades en Hawkins, tiene dos temporadas diferentes, la 1 y la 2, según el lado del tablero, en una tendremos que rescatar a Will, creo que es la 1, en la 2 tenemos que cerrar unos portales, y es un juego que recuerda a otros del estilo, como Eldritch Horror, donde tendremos que ir moviéndonos por un mapa y venciendo vicisitudes. Hasta cierto punto podría recordar incluso a Pandemic, pero bueno, no es tan... empiezo a jugar y pierdo. Un juego que eso sí, a diferencia de, por ejemplo, Eldritch, pierde la parte azarosa de los dados, aunque tiene azar igual, y ahí lo sustituye por unas pilas de fichas, de las que podemos conocer una, pero puede haber hasta 4 fichas ocultas, y jugando cartas, en base a jugar cartas, tendremos que ir venciéndolas. Jugar muchas cartas nos garantiza el éxito, perdemos esa incertidumbre de los dados, pero jugar muchas cartas hace que el mazo se acabe pronto, y si el mazo da 4 vueltas, habremos perdido. Juego colaborativo con miniaturas para fans de Stranger Things, y para no fans, pues tampoco funciona mal. Este Stranger Things, el mundo del revés, que a mí personalmente, sí me ha gustado, aunque tampoco innova nada del otro mundo, desde luego. Y listo, esto es lo que hemos tenido esta semana, nada más estos 4 juegos. Ayer viernes os enseñaba nuestra próxima novedad, Three Wishes, que en breve estará disponible. Antes de ver las novedades, vamos a ver los kilómetros cero que se marchan. Y esta semana, como kilómetro cero, se marchan La Granja, La Clave Perdida, este pequeño Sherlock in Time, John Company 2ª edición, y Fiesta Banana, una copia de cada, en perfecto estado, ya sabéis, si queréis alguno, espero que el lunes estén, apuraos, aunque todos están bastante disponibles, y ya sin más, vamos a ver las novedades. Pues aquí estoy con las novedades de esta semana, que hay pues unas cuantas, y además muy grandes. Empiezo por Roll. Tenemos un nuevo juego de Roll, este Broken Tales, que es un juego que nos trae a vivir, un juego de Roll que se basa, dice aquí, en historias oscuras, que reinterpretan los cuentos de hadas, pues, desde una perspectiva contraria. No es la primera vez que alguien se acerca a esto en un juego de Roll, pero bueno, este viene en un libro de tapa dura, lomo recto, así esta edición café creo que se llama, como la edición, por ejemplo, primigenio de la llamada de Cthulhu, esta edición, pues, Broken Tales, un nuevo juego de Roll, para los que os gusten las historias oscuras, y no viene solo, ya que también se vende por separado, este sobrecito, digamos, que dice que incluye 14 cazadores del libro básico, y la hoja del jugador, aquí están todos, pues hay un montón de personajes ya prediseñados, imagino, y las hojas para el juego. Y luego tenemos un montón de juegos nuevos, tenemos expansiones, algunos que no son tan nuevos, pero bueno, es como si fueran juegos nuevos, empieza por los juegos. Un clasicazo, este que jugaba yo de pequeño, el Perudo, yo le llamaba Peludo, pues vuelve después de un montón de años, este clásico juego de 2 a 6 jugadores, 8 años o más y 30 minutos, de lanzar dados, que si alguien no sabe cómo va este Perudo, os lo explico rápido, si habéis visto Piratas del Caribe, es el juego al que jugaban en Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Básicamente, poner un dado, ver tus resultados de dados, y apostar cuántos puntos hay sumándolos de los resultados. Ya no necesitamos ni conociendo casi. Un juego muy mítico que vuelve en esta nueva edición, este Perudo, que por cierto, estoy viendo que esta caja tiene alguna bolladura por aquí, son cajas así fragilillas, por si llega, y además de cada kilómetro cero, que sepáis que esto es fácilmente golpeable. Y también una caja un poco extraña, tenemos este Daruma, un juego de corte oriental, viene así una caja casi circular, y bueno, un juego de 8 años o más, de 2 a 5 jugadores, 20 a 40 minutitos, básicamente de dados, por lo que veo aquí, aparecen dados, pero bueno, ya lo veremos, un juego que nos traen los amigos de Perro Loco Games, Daruma. Y ya en cajas más normales, por un lado tenemos este Speedy Ants, de Mercurio, un juego de hormigas, y bueno, la verdad es que parece un juego clásico de cartas, veremos qué tal funciona, dice en cuanto a números, de 7 a 99 años, de 2 a 6 jugadores, y 20 minutitos, en una caja chiquitita, Speedy Ants, voy a ir dejándolos por aquí, Exploding Kittens, que continúa en este caso, el bien contra el mal, una nueva caja de Exploding Kittens, que además aparece con el logo de Netflix, porque dice que es una serie de animación de Netflix, pues aquí veis, una caja nueva, que no es una expansión, es una caja de juego completo, Party Game, 7 años o más, de 2 a 5 jugadores, 15 minutitos, en este juego, de no morir con los gatos, y una versión de Unstable Unicorns, después de varias expansiones, llega a esta versión para niños, el juego clásico ya de unicornios, para niños, de 2 a 6 jugadores, 15 a 45 minutos, 6 años o más, ahí veis, con unicornios muy chulos, en esta edición de Unstable Unicorns, para los más peques. Otro juego de acercamiento al mundo maya, Profecía, un juego que nos traen los amigos de Mevo, que básicamente por lo que veo aquí, es de cartas, dice un juego de bazas, donde las cartas que descartas, se convierten en tu puja, veremos, 2 a 6 jugadores, 10 años o más, y 40 minutos, en esta caja de profecía. Y tenemos aquí, uno para dos jugadores, que se llama La Caza, un juego, pues parece así como de submarinos, o de barcos, bueno de guerra desde luego, un juego de Satan Peeper Games, pero que no es de carterita, es una caja grande, y que dice, dos jugadores, 14 años o más, y de 20 a 45 minutos, en un juego bélico, así con un toque simpático, en cuanto a sus ilustraciones, y el último de tamaño moderado, que tengo, es este pirámido, un juego que parece puzzle, de ir montando pirámides en 3D, algo pues así egipcio, lógicamente, y que nos dice, de 2 a 4 jugadores, 8 años o más, y 45 minutos, veremos, qué tal este pirámido, que no pinta mal, y luego tengo dos enormes aquí, que son juegos, y luego expansiones, por un lado, el juego de Maldito Games, de esta semana, es de Discordia, un juego muy grande, que esta caja también tiene aquí, una bolladura, lo digo de cara al kilómetro cero también, 1 a 4 jugadores, 70 minutos, 12 años o más, pues un juego, que parece el clásico euro, con recursos veo aquí, pero bueno, ya veremos, y el más grande, y pesado, no sé si voy a ser capaz, de levantarlo, pesa muchísimo este juego, es un juego que tiene, mucho tiempo ya, lleva mucho tiempo anunciado, y que por fin llega, un nuevo acercamiento, al mundo de Vampiro, la más carada, Chapters, en este caso, la caja base, se llama Montreal, ahí veis, es una caja enorme, pesa como un muerto, como un vampiro muerto, y tiene un montón de componentes, un montón de, ahora le doy la vuelta, para que veáis aquí, las minis, que son espectaculares, y nos dice, 30 minutos por jugador, de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, pues 30 minutos por jugador, por capítulo, y 18 años o más, un juego, basado por supuesto, en el mundo de Vampiro la más carada, y veis las esminaturas, parecen espectaculares, y que como digo, pesa como un muerto, y no viene solo, sino que empiezan las expansiones, llega con 4 expansiones, que se venden por separado, simplemente, estas ya ni las abro, porque son nuevos personajes, se llama, se llama, cada uno, cada expansión se llama con el nombre del personaje, y básicamente nos incluyen, dos capítulos, que introducen a un nuevo personaje, tenemos por aquí, The Ministry, ahí veis, la miniatura en grande, pues básicamente son todas similares, aquí tenemos otra, que se llama, a ver que este es difícil de leer, Banu Akin, lo mismo, dos emocionantes capítulos, dice aquí detrás, que nos introducen a este personaje, La Sombra, todo junto, otros dos capítulos, con este personaje, que parece un mafioso, y por último, Ekata, pues, para terminar, otra expansión, con dos personajes, perdón, dos capítulos, que nos introducen a este personaje, esto en cuanto a expansiones, de Vampiro, la mascarada, Chapters, como digo, la caja base, pesa un montón más, dos capítulos más, por cada expansión, además de un personaje nuevo, tenemos tres expansiones, para Smart 10, que ya vuelve a estar disponible, su caja base, pues una expansión, que se llama, paquete de ampliación, que es bastante gorda, con un montón de cartas, para 100 cartas, concretamente, de doble cara, para ampliar el juego, y luego dos más pequeñitas, ahí veis, 50 tarjetas, la mitad, cada una, que por un lado es esta, que se llama, paquete de entretenimiento, y por otro lado esta, que se llama, paquete de viajes, dos paquetes más finitos, pues, para aumentar el Smart 10, y por último, la expansión grande de la semana, la expansión, también era bastante esperada, de Death Strand, la guerra del traidor, el acto 2 de la campaña, esto, aunque veis, es una caja enorme, de hecho, igual que la caja, del juego base, es una expansión, no es un juego independiente, hace falta, Death Strand, Leyendas de las tinieblas, para jugar, esto es, repito, el acto 2, que nos lo dice por todos lados, acto 2, para este juego cooperativo, de 1 a 4 jugadores, que dura 3 o 4 horas, ahí veis la parte de atrás, nuevas miniaturas, nuevo, nuevas, escenografía en 3D, en cartón, un juego que necesita, pues nada, Death Strand, la verdad es que la última edición, de Death Strand, funcionó ahí, ahí, pues aquí tenemos una expansión, que igual la revive un poco, pues esto es todo, lo que tenemos esta semana, que no es poco, y aún se nos ha quedado alguno en el tintero, si queréis ver que tienen las cajas, ahora las abrimos, y si no, como siempre, muchas gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana, y nos vemos la semana que viene, quizá con esto también un poco más cambiado, pues abrimos este pirámido, y dentro, aparte del silica, tenemos un reglamento, sencillito, tenemos cartón troquelado, muchísimo cartón troquelado, unas fichas así como cuadradas, de colores, ¿sabéis? Bueno, hay un buen montón, un blog, para anotar puntuación, de un solo lado, unas fichitas de cartulina fina, aquí hay cuadradas también, y por último, aquí tenemos, vamos a abrir esto, porque si no, no lo veis con las burbujitas, tenemos meeples, así en amarillo, amarillo, verde, rojo, azul, claro, azul oscuro, y marrón, con distintos motivos muy egipcios, y en el otro lado, pues más, está bien que vengan con estas, bolitas, esto se puede romper, pero bueno, pues más fichas como esas, ya veis, no sé si estas serán de repuesto, pero bueno, tenemos un montón, abrimos este Unicons para niños, y dentro, pues un reglamento, que bueno, es un desplegable, típico en estos juegos, que bueno, será sencillo, ya veis que un lado solo son ilustraciones, tenéis el cómo se juega, que parece muy sencillito, y un par de mazos de cartas, vamos a abrir, aquí vemos por ejemplo, pues unicornios, héroes y demás, muy chulo, en esta versión para niños, de este ya clásico, Anestable Unicorns, pues abrimos este mítico Perudo, se abre así, y dentro tenemos, pues los cubiletes, que vienen grabados, muy chulos, como se veis, seis cubiletes, ojo verde azul amarillo, naranja y morado, tenemos también los dados, en esos colores, ya veis, son personalizados, porque tienen, pues en vez del uno, tienen el símbolo del Perudo, tenemos una bolsita, de tela, serigrafiada, y por último, por supuesto, tenemos el sencillo reglamento, de este juego de dados, abrimos este Exploding Kittens, el bien contra el mal, una nueva caja de Exploding Kittens, que no es una expansión, y dentro pues las reglas, pero bueno, sencillas reglas, como todos los Exploding Kittens, aquí tenemos una hojita, a ver si me tengo que dar la vuelta a esto, una hojita, tenemos una especie de tapete, dice el manual, lo dice la caja, vamos, pero es una cartulina, y por último, las cartas de los gatos, con una odiosa faja decorada, eso sí, y ahí están, pues, los gatos, para este, un solo mazo, para este Exploding Kittens, el bien y el mal. abrimos esta caja de la caza, dentro, libro de reglas, extensillo, la verdad, una lámina de cartón troquelado, con unas fichitas, y un tablero, de cuatro, sí, cuatro alas cuadradas, que conforman un mapa, así, chiquitito, con hexágonos, tenemos, pues, unas pastillitas, amarillas, rojas y grises, serigrafiadas, un dado de seis caras, personalizado, amarillo, una pantalla, solo una curiosamente, una bolsita de tela, azul, y por último, cartas, bueno no, fundas, tienen fundas incluidas, y cartas, en tamaño grandote, que abrimos, ahí veis, cartas con ilustración y texto, para ambos bandos, que vienen aquí marcados en el lateral, y un par de cartas de referencia, para terminar este, la caza. Abrimos Daruma, si puedo, ahí está, y dentro, pues, un par de reglamentos, este está en inglés, este está en castellano, a ver, que es un desplegable, no parece muy complicado, dados, de seis caras, una ficha, serigrafiada, un par de pegatinas, cartas, y debajo, ahora vemos las cartas, pero antes, debajo tenemos una, un troquel con fichas, hexagonales, una bolsita zip, y ahora sí, vamos a ver las cartas, que son cartas redondas, así estilo doble, a ver, pues ahí veis, cartas con los, personajes, supongo, de colores, publicidad de Penguin Airlines, y listo, para terminar este juego. Abrimos, profecía, dentro, pues, reglamento, en castellano, es sencillito, aquí en portugués, también, una ruleta, que hay que montar, por aquí estará, aquí está el enganche, unas fichas de madera, serigrafiadas, así muy chulas, y por último, cartas, que se ve que es el fuerte, de este juego, vamos a verlas, ahí están, con colores y números, cuatro, más estas, cuatro palos normales, digamos, más estas especiales negras, unas cartas, pues, bastante sobrias. Abrimos este Experience, y dentro, pues, un reglamento, más sencillito, y un par de mazos de cartas, unas cuadradas, a ver, con números, del 1 al 39, parecen, vamos por los dos lados, y luego unas cartas, más grandes, ahí está, con números también, hasta el 35 en este caso, y de distintos colores, para completar, este juego. Abrimos este Discordia, y dentro, tenemos, pues, un reglamento, que no es muy extenso, la verdad, tenemos aquí cartón troquelado, con fichas, en plástico, a ver, vamos a abrirlas, tenemos aquí, pues, unas fichas, así, un tanto peculiares, no, son como muy abstractas, con, eso sí, con recursos de distinto tipo, luego tenemos también en plástico, los tableros de jugador, que son de doble capa, la verdad es que son unos tableros muy chulos, ya no los abro, pero bueno, hay cinco tableros, ahí veis, y una cuna, para guardar todas las cosas, que son, pues, una bolsita, de tela negra, unos dados, tres dados de seis caras, rojo, azul y amarillo, unas estrellitas, aquí, de madera, y unos, un parquito gris, estrellas también grises, y aquí hay algo más, también, una cruz grande, y luego tenemos en rojo, en blanco, en azul, y en amarillo, unos mipples, así, con forma de señor, amarillos quizás sean los que mejor se ven, ahí están, y por último, aquí, cuatro fichitas, en un cartón troquelado, para terminar este juego, vamos a abrir esta guerra del traidor, y voy a hacerlo, abriendo la caja, en su parte inferior, para que veáis que tiene, nada, solamente, pues, ahí veis, motivos de decoración, para el juego, voy a apartar esta, y ahora me quedo con esta, ya en plan caja más normal, que abrimos, y dentro, tenemos, así puedo, ahí está, dentro tenemos, pues, el reglamento, bueno, reglamento, vamos, el papelito, porque esto, va todo con la aplicación, aquí tenemos el cómo montar, las cosillas de acto 2, que hay unas cuantas, escenografía y demás, que vienen en cartón, ya sabéis, y luego, una cuna y tapala, una miniatura espectacular, aquí la veis, es enorme, 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 es una torre de hecho, con el dragón encima, la verdad es que viene espectacular, resto de miniaturas, por aquí, en blanco y en gris, son los héroes nuevamente, también nuevos enemigos, y, por último, cartón, no, bueno, cartón y más cosillas, ahí debajo, cartón, pues, láminas de cartón, para destrocalar, no las abro ya, tienen losetas de terreno, y tiene toda la escenografía, y luego debajo, pues, tenemos cartas, nuevas cartas, para Destent, ahí veis, cartas en tamaño grande, y nuevas hojas, de los héroes, para este acto 2, bueno, una lámina de escenografía, para, como decía, este acto 2, esta sombra, del traidor. abrimos a este Montreal, este Chapters, de Vampiro, que es enorme la caja, y os voy enseñando así, un poco por encima, no quiero hacer mucho spoiler, que esto es un juego, pues, un poco de descubrimiento, pero aquí tenéis, un montón de láminas de cartón, ya veis, para hacer, pues, el terreno y demás, debajo, el libro de historia, que viene aquí plastificado, no lo abro tampoco, que, como digo, no quiero hacer spoilers, y el libro de reglas, que es gordísimo, un libro de reglas gordísimo, para este juego. Y luego, debajo tenemos aquí, pues, cartón troquelado, fichas, para los jugadores, fichas de varios tipos, las miniaturas, un reloj de arena, unos zaka chips, que vemos aquí, dados, clásicos dados de vampiro, en rojo y en negro, aquí tenemos, bueno, pues, peanas rojas y negras, para el cartón, que veíamos antes, una hoja de referencia, y aquí, pues, un tablerillo, de doble capa, y unos marcadores, unos diales, y nada más, diales no, más, y marcadores, así como con flechas, para poner, pues, en algún lado. Y debajo, que aún tiene otra capa más, tenemos todo lo que falta, en cuanto a cartas, que obviamente, no voy a abrir todas estas cartas, pero aquí veis, pues, dice por aquí, por ejemplo, las cartas de efecto, tenemos cartas de estas chiquitillas, un montonazo de cartas, tenemos cartas más grandes, ahí veis, luego tenemos aquí un montón de cajitas, que bueno, esto es que siempre da miedo, siempre da miedo, pues, abrirlo, cogerlo, porque nunca sabes, si vas a desvelar, algo, vale, pero son, bueno, no son cajitas, son libritos, un montón de libritos, no, no os los enseño, pero hay muchísimos, y aquí debajo, tableros de personaje, doble capa, unas hojas, unos sobres, que vienen numerados, uno al cinco, y muchas más cartas, para completar, este juego de vampiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!